Más de 500 pacientes crónicos del Policlínico de Especialidades Iranís del Distrito 7 de Managua se aplicaron este lunes la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a través de las intensas jornadas que ha garantizado el gobierno de Nicaragua. Se les llena el consentimiento informado donde ellos aceptan voluntariamente aplicarse la vacuna y posteriormente pasan al área de la vacunación, donde se les explica cuál es el tipo de la vacuna que se les está aplicando, la cantidad y dónde se les va a poner. Estas vacunas fueron aplicadas a pacientes mayores de 55 años de edad y asimismo a personas que padecen de cardiopatía y son sobrevivientes de cáncer. Nos sentimos felices y que nuevamente vamos a votar por ellos, porque jamás en ningún gobierno, porque yo estoy desde los tiempos de los liberales de Somoza, jamás he visto tanta atención para nuestro pueblo y sobre todo para los pobres, que esta tremenda atención que hemos tenido de parte de nuestro gobierno. Me siento muy alegre con el gobierno porque hay personas que no podemos comprar esta vacuna y en otros países hay que comprarla y hay personas que no tienen cómo ponérsela. Es una gran actitud del gobierno de qué es lo que está haciendo, porque esto es carísimo, ¿verdad? En otras partes del mundo esto es mentira, inclusive no se puede conseguir, ¿verdad? Pero aquí con el esfuerzo del gobierno pues estamos aquí, ¿verdad? Y gracias a Dios yo me siento bien. Sí, bueno, yo insto a las demás personas que no sean vacunados que lo hagan, porque es la solución para atacar esa epidemia. Los pacientes que recibieron la primera dosis quedan registrados en el sistema digitalizado del MinSA y pueden recibir la segunda aplicación de la vacuna en cualquier unidad de atención pública habilitada. Con imágenes de Justin Morales para Crónica TN8, Janet González.